o si que tal gran comunidad acá soy de soy de gamer y en tu nuevo pero emocionante vídeo si bien vamos a hablar sobre este sujeto sobre este tipo en rambar rambar me tienen un dilema ya que permite que el jugador digamos free to play que logra sacar este héroe pueda parar a un top si tal cual a un top a una cuenta que lo duplique y triplique en poder pero si voy a batalla de fortaleza cuál cuál es el espíritu de batalla de fortaleza se trata de un pvp de altar con saltar de poder hacer una combinación total de nuestros equipos y no es posible que este sujeto que este tipo que está acá sea capaz de detener a tus labánicas a tus espíritas a todos tus héroes ya y que estancada una alianza completa que arruina un evento un evento que te tiene una hora atrapado un evento que es cada 15 días un evento que se espera un evento que es más valorado que batalla de fortaleza pero que pierda un interés más fácil digo que guerra de alianza entonces yo dije voy a mostrar a la comunidad cómo matar este héroe pero de manera free to play no free to play existen diferentes maneras de matar este héroe te voy a dar un ejemplo acá está mi rambar puesto en base y un compañero un compañero viene a atacar está atacando con sefirica está atacando con mago troll por lo rápido que están pegando hay una calabaza hay un maestro de la runa hay un fobos vean la cantidad de héroes que está tirando para poder matar un rambar héroes top héroes que están al 15 al 15 para matar un héroe veanlo ustedes lo complicado que es todo esto es justo o no es justo qué pasa si yo te dijera que podemos matar qué pasa si yo te dijera que podemos matar que podemos eliminar a rambar así es como yo lo tengo que lo podemos eliminar con él es básico y que no estén al 15 y que tenga el 13 que tenga el 12 que tenga una extensión media me lo creerías yo te lo voy a demostrar te lo voy a demostrar con diferentes técnicas y vamos a luchar contra diferentes rambar porque rambar es un sujeto que es tan es tan fuerte sencillamente porque al final de su habilidad dice que el héroe invoca un escudo para sí mismo que convierte todo el daño recibido para recuperar ps pero eso es durante cada segundo y este héroe tiene 6 segundos de enfriamiento o sea tenemos 2 segundos para meter full daño en 4 segundos todo el daño que este héroe le entre va a ser para él transformarlo en ps entonces la pregunta es cómo lo vamos a eliminar dónde están sus puntos débiles y sus puntos débiles está en la descripción y está en el mismo altar que tenemos sí porque tenemos compañeros que lo pueden neutralizar este héroe solamente es inmune a es inmune al silencio y a las condiciones de calamidad y tenemos muchas otras condiciones en el juego lo cual lo hemos olvidado que malos lectores que malos que malos lectores compañero vamos a ello primer héroe este héroe bueno yo lo tengo a tope ahora en este instante está a tope dracax porque dracax porque dracax porque dracax todo el daño ya causa daño y dice a igual 910 por ciento de ataque a los enemigos cercanos durante 5 segundos pero lo más importante es esto que reduce la curación que reciben en un 90% toda la curación que recibe este héroe ya en este caso rambar va a ser neutralizada por dracax en un 90% eso es lo hace un héroe realmente realmente increíble y además que este héroe tiene golpe mortal nivel 8 lo cual lo hace aún más increíble el crítico que puede pegar es aberrante segunda clave necesitamos un tanque todo el mundo busca palomero yo voy a usar a calavera voy a llevar a mi calavera acá en este instante y lo voy a armar con santa devución porque santa devución igual está haciendo un daño inevitable entonces igual le va a estar metiendo full daño y recuerden que calavera tiene la posibilidad de pegar unos críticos oh madre mía y le vamos a poner acá a emblema del curador de alma vamos a atacar la reducción dps voy a llevar al renacido que está de 3 de ascensión 21 lo tengo con revivir verán y con revitalizar ustedes están diciendo wow que renacido si clasher renacido porque renacido lo que hace provoca coma aturde por 3 segundos y también invoca un fantasma por 12 segundos y este fantasma también provoca coma por 3 segundos es decir le puedo dar 6 segundos seguidos de coma a rambar y cuando rambar está en coma ya por esas cosas de la vida el daño le entra full directo y pareciera que al estar inmóvil a su habilidad no aplicará y es muy fácil matarlo de esa manera muy fácil usándolo vamos a meter acá a mahatma full daño full daño y le vamos a meter a dama de las cenizas en serio dama de las cenizas renacido calavera y porque dama de las cenizas y vean con el talento que lo tengo con afilar porque dama de las cenizas lo que hace es que me incrementa la tasa de golpe crítico ya y la precisión en un 40% un 40% de precisión en el ataque del héroe eso lo hace realmente realmente increíble a ver cuando dice lancha su ataque normal dice causa un daño crítico de 1,5 veces y es inmune de aturdimiento esta heroina tiene varias cualidades por ejemplo acá dice causa un daño total total ya de 2200% de ataque wow a un máximo de 10 unidades pero que pasa que pasa cuando rambar queda solo en esa batalla de fortaleza él solo va a recibir esa cantidad de daño que es lo que vamos a ver ahora y le ponemos acá luz para poder hacerla tenerle un poco más de agua calabaza calabaza fundamental con calabaza vas a marcar muchísimo la diferencia la calabaza va a acelerar full tu equipo y le vas a meter un daño totalmente increíble y yo lo tengo con malestar para también atacar lo que es la reducción de los efectos curativos que tiene este sujeto que tiene este tipo si no tiene esta calabaza ya vas a ver como yo ocupo a dama de hielo y te va a funcionar realmente espectacular ya tenemos el equipo armado por lo cual vamos a ir y te voy a demostrar como se debe bajar un rambar con equipos básicos quizás en la formación de batalla de fortaleza nos cueste acostumbrarnos quizás no funcionan al 100% quizás tengan que tener un par de compañeros que tengan los equipos listos ahí aparece un rambar listo dejan de mandar tus sefíricas y tus labánicas y le meten este equipo básico y bajas un rambar así de sencillo es así de fácil es cosa de coordinación yo solamente te voy a explicar como matar los free to play en otra ocasión te voy a enseñar como mostrar como eliminar a un rambar de manera sencilla con héroes de pago pero la mayoría tiene héroes de pago así que lo pueden resolver mientras tanto yo estoy ayudando acá al free to play vamos a ello ok ok vamos acá a Brian gracias Brian pasense por su canal Brian Castillo Furioso gran clase de un gran top quien nos ha puesto aquí su rambar ya vieron como estaba vamos a ver que tal vamos a partir estas pruebas este es uno de muchos vídeos uno de muchos ataques que hicimos vamos a ver el rambar que tiene Brian es monstruosor tiene un aguante realmente espantoso diría yo por no decir que es uno de los más fuertes de Castillo Furioso bien vamos a ello nuestros héroes están haciendo lo suyo perdimos ahí a a dama de las cenizas pero pero tiene buena pinta esto bien fueron 40 segundos vamos de nuevo acá vea como está formado este rambar vamos de nuevo hay que volver a intentar para ver para ver si fue o no fue un tema de suerte wow eso estuvo muy breve 13 segundos 13 segundos seguramente aplicó directamente la habilidad la combinación la sinergia de los héroes vamos a probar acá ahora en esta cuenta vamos a la cuenta de Hassel vea lo power que está ese rambar él ocupa de esa manera para arenas así que me pareció también es interesante esa combinación son muchas combinaciones de rambar que van a ver acá también lo estoy atacando full y encuentro que este aguantó muchísimo debido a como él lo tiene equipado tengan en cuenta que en batalla de fortalezas sefíricas, labánicas y montones de héroes están los 3 minutos luchando contra este bicho y no muere absolutamente nada o sea y ahora aquí los están viendo contra un equipo free y que no está a tope he visto he visto grupos completos de héroes al 15 que no son capaces de bajarse a rambar y bueno vamos a esperar que avance el vídeo para ir sacando conclusiones para ver cuál es el mejor tanque o que si debemos llevar o que no a ver qué talento nos va a resultar mejor para esto yo sé que estos héroes por habilidad ya pueden contra él pero me falta algo, me falta algo y lo vamos a resolver madre mía cómo aguanta este rambar es increíble muchas gracias Hassel muy amable por cooperar con el canal Consolidgamer él es un gran amigo Hassel nos está ayudando muchísimo en el canal vamos, vamos a ello vean cómo aguanta vean cómo aguanta como fuese una batalla de fortaleza todos los héroes pegados y... ahí está logramos zafar uff, felicidades compañero tienes un... esta cuenta realmente increíble vamos acá ahora vamos a probar con Don Juan Don Juan de la Alianza Ambope gracias Don Juan vamos a probar muchísimo que haga en tu cuenta así está este rambar también está muy fuerte lo he visto mandar vídeos en donde él le pone Globo Doom y se ha bajado top solamente con un rambar así que este sujeto es muy fuerte así que vamos a ver qué tal cómo funciona con este equipo al igual como lo hicimos con los demás compañeros vamos a ello oh lo logramos eso es compañeros me encanta, me encanta realmente me fascina bien, bien vamos a probar otra combinación porque el rambar no es un ser inmortal y te lo voy a demostrar a continuación qué pasa si... si yo elimino a Dracax en serio, qué pasa si voy y elimino a Dracax y dejamos acá a avispa reina causa daño igual al 550% de ataque yo la tengo al 13 y dice que luego aumenta el daño que recibe a... el daño que recibe en un 30% me refiero a los enemigos ya le está dándole más daño ok y reduce la curación en un 100% y en eso nos vamos a quitar que eso es lo más importante reduce el daño en un 100% digo, reduce la curación de un héroe al 100% durante 4 segundos y recuerden que durante 4 segundos a rambar todo el daño que recibe lo transforma en PS o sea, este héroe lo contradice totalmente ahora el truco está en lograr esa esa sinergia puede que sí se logre, puede que no y dejamos acá a... a Dama de Hielo con su habilidad ir a Mordaz ya que esta nos va a dar más velocidad a ver, dice que... dice que también aumenta el ataque y la velocidad de ataque de todos los héroes aliados en un 62% durante 4 segundos que pasa si murió mi calabaza que pasa si no tengo calabaza cupo Dama de Hielo porque me está dando durante un par de segundos la velocidad que necesito para lograr esto y que pasa si no tengo un Mahatma como el que yo les acabo de mostrar bueno, yo tengo una Lolita ¿y por qué Lolita? Lolita hace un daño bestial es muchísimo lo que pega y con lo que Dama de Hielo va a acelerar su ataque me va a dar la posibilidad de pegar un crítico espectacular y poder eliminar a este héroe además que... reduce el ataque en un 50% durante 3 segundos y reduce la energía en un 25% wow esta heroína también es muy 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 completa este héroe es inmune en el aturdimiento y ya el temor dice el golpe crítico básico es de 1,5 bla 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 en fin ¿qué otro héroe? ¿qué otro héroe que te voy a mostrar? ¿qué pasa si yo no tengo a Renacido o un héroe que haga suficiente coma? de hecho Minotauro hace 3 segundos de coma y eso bastaría para poder lograr la sinergia en nuestros héroes Medusa ¿por qué Medusa? Medusa lo que hace es lo va a petrificar y eso porque este héroe a Rambar no es inmune a petrificar entonces con esto logramos un par de segundos para poder meter full daño y además que esta heroína acá dice que causa daño igual 890% de ataque durante 6 segundos los enemigos de esas áreas maldice dos áreas diferentes una que va a petrificar las áreas y la otra que reduce la velocidad de movimiento del héroe en 50% y también durante 4 segundos y también reduce su energía en un 100% wow es muy muy buena esta heroína acá así ya lo mostré acá el gran gran pero gran brujo brujo era un héroe letal para hacer guerra de alianza y de la noche a la mañana fue fue despedido por decirlo así dice otorga daño igual al 550% de ataque es decir mientras más ataque tenga más daño va a hacer a 4 héroes enemigos y reduce la velocidad de movimiento en un 85% durante 6 segundos esto es maravilloso o sea un 85% de menos de velocidad de movimiento en un héroe eso te da una ventaja increíble y también permite que esto es lo más importante por eso lo voy a ocupar que 4 héroes aliados desvíen ok el 56% de daño ese es el 56% de daño es más de lo que hace rambar rambar te está dándote un 35% ya de reflejo de reflejo de daño de reflejo es decir al mismo héroe es decir si yo ataco el daño con el cual yo le entré me lo va a reflejar en un 35% directamente a mi no me lo va a a dividir en el rastro de mis compañeros pero brujo que es lo que hace lo desvía lo desvía y es un 56% de daño y hace que sean inmunes a los debuffs durante 5 segundos wow esto es muy pero muy muy bueno ah que es lo que te puedo decir en batallas de fortaleza muchas veces rambar queda solo queda solo tu te puedes bajar a todos los equipos o muchos jugadores se acostumbraron a mandar solo un rambar para poder conquistar una 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 torre o un castillo y está solo el desvío de daño que va a hacer brujo ya va a echar directamente a rambar porque porque no hay más héroes imagínate 4 héroes compañeros desviendo ese 56% de daño wow es más de lo que hace el mismo rambar y así armamos un equipazo y realmente es un equipazo y yo voy a seguir ocupando acá a calavera ya le seguimos metiendo acá con el santa devoción porque porque ese daño inevitable nos va a ayudar muchísimo y también el el emblema curador de alma ya quien me da la posibilidad de pegar un crítico realmente increíble y que también ayuda a que el enemigo vaya teniendo problemas con la recuperación de ps de esta manera lo vamos a lograr y con avispa reina que avispa reina durante 5 segundos durante 4 segundos ok va a evitar va a evitar que el el oponente recupere el 100% de sus ps ya que estaba en reemplazo de de mi dragax entonces vamos acá a buscar acá a nuestros amigos vamos a hacer acá una prueba vamos a hacer una prueba acá practicando ok vamos a ello ahí está así está esta ramba vamos a ello normalmente si simulamos una formación de batalla de fortaleza uno coloca siempre los tanques los tanques los tanques adelante entonces vamos a tanquear con este singular que va esta esta que lo va a petrificar y vamos a tirar al resto de los héroes entonces en teoría lo vamos a petrificar nuestros héroes están dándole un 56% de desvío de daño como él está solo entonces prácticamente cuando es desvío y el enemigo está solo pasa a ser reflejo y wow y esto es realmente increíble no llevo curandero no llevo ningún héroe que nos reviva ni nada y nos estamos dando aceleración en el ataque con dama de hielo full lolita pegando full calavera tanqueando atento al crítico en cualquier momento lo vamos a eliminar estamos sin calabaza estamos sin calabaza dándole yo le hubiese puesto calabaza y ya lo hubiese matado totalmente seguro full calabaza full calabaza ahí está totalmente eliminado con un equipo básico totalmente básico que pasa si le pongo una calabaza a este mismo equipo donde está mi calabaza y las mascotas todas las mascotas que estoy usando son las mascotas básicas he sacado le he eliminado a todas las mascotas mutantes los héroes básicos las mascotas básicas a mi no me vengan con pendejadas vamos a ver vamos a ver acá está nuestra calabaza con qué mascota tenía vamos a ocupar esa mascota para nuestra calabaza este vídeo yo sé que quizás es un poco largo pero es importante entender la mecánica de cómo funciona rambar y de por qué se es un héroe tan inmortal porque sólo se ha podido bajar cuentas top no se puede bajar no se puede bajar no se puede bajar ok vamos a ello vamos a ello vamos a tanquearlo vamos a reducir vamos a tirar a nuestro calabaza le tiramos a brujito le tiramos a medusa y empiezan todos los héroes a activar y a caer bajo sus habilidades y todo full pegando todo full pegando sobre todo esa calavera full pegando un crítico para desaparecer de este rambar en cualquier segundo un crítico que también los puede pegar palomera y ahí está BING BANG BOOM nuevamente éxitos bien vamos a hacer una prueba vamos a probar esto con solamente con cuatro héroes ahora a ver practicar es un vídeo largo es un vídeo largo pero es interesante esto es castillo furioso osea de que te sirve tener un tremendo altar si no lo sabes ocupar vamos a ello vamos a ello clase tanqueamos con calavera nuestro compañero renacido que nos va a dar el coma que necesitamos y aparte que igual su habilidad en sí también trae condiciones que nos beneficia y nuestro Dracax haciendo de las suyas eliminando esas recuperación dps y calavera haciendo que nuestros ataques se multipliquen es importante revivir en el renacido y ahí está totalmente eliminado con cuatro héroes entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a a eliminar a a Dracax lo vamos a eliminar vamos a poner a porque como está full entonces nos van a me van a decir seguramente en los comentarios oh sí pero es que el héroe está full y bla 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 y ni siquiera voy a ocupar algo oscuro no 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 chau chau manco no voy a estar ocupando eso acá bien gente vamos a hacer las últimas pruebas he hecho muchísimas pruebas este vídeo para mí fueron horas y horas mira he tanqueado con diferentes héroes tanqué con anubi tanqué con palomeras y entre otros y no obtuve los mejores resultados ni mejores tiempos y me di cuenta que efectivamente calavera marca una diferencia porque calavera lo que trae es una tasa de crítico en un 60% entonces mientras más alto tengamos la posibilidad de pegar un crítico va a ser mayor tanto en crítico como en precisión entonces yo dije vamos a hacer el siguiente experimento bueno recién estaba usando yo acá un 30 euros y estaba reviviendo un par de héroes probando atacando con 5 héroes y me funcionó bastante bien no lo voy a mostrar ahora en vídeo porque se me está alargando bastante bastante el vídeo miran miran voy a poner a Lolita y la voy a poner con afilar porque afilar ya les dije aumenta la tasa de golpe crítico en un 40% y aparte de eso me da un 30% de evasión cuando usted abre esta al 9 y ahí está y le vamos a poner aquí una armadura al 9 por si acaso para poder contrarrestar ese desvío de daño a la donde está acá es que esto es muy importante la calabaza que pasa si yo a la calabaza le pongo afilar también vamos a subir esto yo ya lo hice al 5 y me funcionó y también incrementamos el índice de ataque y la velocidad de movimiento de los aliados perdón incrementamos su golpe crítico y la precisión entonces le he puesto afilar a Lolita le he puesto afilar acá a nuestra calabaza más el golpe crítico que también nos está pegando calavera encalados debieran ser brutalísimos y tengan en cuenta que acá nuestra avispa reina ok le va a disminuir durante 4 segundos esa probabilidad de recuperación de PS vamos a hacer las pruebas con nuestros compañeros yo creo que van a ser las últimas pruebas he hecho muchísimas muchísimas pruebas no sé cuánto he mostrado vaya a mostrar en el vídeo cuando haga la la recopilación gente ok sale nuestro hit atacando y soltamos todo vamos a ello son 5 héroes y yo creo que lo puedo reducir más todavía pero normalmente uno va a atacar con 6 héroes y estoy viendo esa probabilidad dejé un héroe fuera porque ahí está vean wow la cantidad de segundos fue muy poco y porque dejé ese espacio ese secto héroe fuera porque podemos ocupar un curandero digo si bien un curandero o bien un héroe revividor para poder hacerlo podemos atacar ocupar otro rambar o ocupar ahí un trentauro o quizás una bruja del mar para eso es ese espacio del secto héroe ahí está totalmente reducido los tiempos vamos a ver si puedo hacer el último ataque acá a nuestro amigo don juan es que es increíble es increíble la reducción de tiempo entonces dónde está el truco o la técnica ok para poder eliminarlo a rambar cuál es la conclusión wow así de fácil así de sencillo cuál es la conclusión gente afilar 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 es el talento que debe llevar tus héroes tienes que llevar la calavera para tanquear es el mejor tanque contra rambar acompañado de los demás héroes y ya sabes puedes usar a dracax o a a avispa reina te va a funcionar bastante bien bastante bien más el coma que le estamos provocando si es una cosa realmente realmente increíble estoy desde la noche haciendo muchísimos ataques eso muchísimo muchísimo ese ataque varios compañeros top me prestaron sus cuentas dejaron su rambar a los cuales yo estuve practicando no y muchas gracias a brian muchas gracias a hassel muchas gracias a don juan de verdad se portaron un 7 les agradezco muchísimo muchísimo su ayuda en esto pero ya tenemos conclusión ya tenemos la combinación para eliminar efectivamente los rambar puede ser usando avispa reina puede ser usando un dracax y les va a funcionar bastante bien por qué? porque estamos evitando que recuperen esa cantidad de bs que que bueno que es lo que hace que el el héroe en sí sea tan emblemático vamos a hacer esto último así que bueno yo espero que les haya gustado el vídeo tenía que sacar esto había que mostrarlo yo creo que puede que muchos se atrevan a realizar estas combinaciones algunos sí algunos no eso va a quedar al criterio al criterio de cada uno y lo hice totalmente free to play una vez más soy de gamer lo ha hecho en conjunto de nuestros amigos repito Hacer muchísimas gracias compañero uy uy lo solté mal lo solté mal muchísimas gracias compañero Don Juan Brian que también ahí estuvo cooperando entregándome conocimiento y ayuda para poder sacar una conclusión tan importante para esto esos son los clases que están dispuestos a ayudar que hacen que esto sea cada vez mejor y Lolita bueno Lolita la usé en reemplazo de Mahatma y estoy seguro que si a Mahatma le pongo también a afilar va a ser un desmadre va a ser realmente un realmente un desmadre y me voy a bajar los rambar que yo quiera así tal 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 cual bien comunidad el vídeo es larguísimo espero que les haya gustado y bueno aquí nos estamos devolando un poquito más pero funciona funciona porque estos rambar son realmente wow espectacular son de temer dónde está nuestro amigo Don Juan vamos a cerrar atacándolo a él ok bueno me dieron agradecimientos a los clases que estuvieron cooperando con en estas pruebas y bueno vamos a sacar un segundo vídeo de cómo eliminar este este rambar con wow impresionante con eres de pago bien nos estaremos viendo en un nuevo y emocionante vídeo recuerda dejar tu like suscríbete y pasa el vídeo acá en soy de gamer